Música Vamos a estar hablando como bien dice el video sobre una planta que es para subir las plaquetas y para reducir la fiebre Esta planta es conocida como tripa de pollo buscar información como cuáles son los otros nombres que se le dan en otros países y la pondré abajo en la descripción Esta planta es una planta muy poderosa para las personas que le dan el dengue dengue hemorrágico pues esta planta es muy útil debido a las propiedades que tiene que hace que le baje la fiebre y las plaquetas suban es una de las principales razones que las personas se ponen malitas cuando tienen el dengue pero esta planta es muy buena y nace en prácticamente cualquier tipo de terreno se llama tripa de pollo estas son las semillas aquí estas son las flores y cuando se secan pues se caen se caen las semillas por eso que como ustedes pueden ver aquí hay una gran cantidad de tripa de pollo si pueden identificarla pero vi esta planta y quise hacer el video porque hay muchas personas que padecen de esto de las plaquetas bajitas y con esta planta haciéndola en infusión este pues podemos tratar esa condición ok nada espero que el video les haya gustado suscríbase si no se ha suscrito a este canal dale me gusta dale like al video y compártelo en las redes sociales para que las personas se puedan beneficiar de esta información así que será hasta un próximo video de tu canal riqueza natural ¡Gracias!